Hoy por la mañana, una unidad de carga con almidón para panadería se accidentó en la carretera federal Campeche-Mérida en las inmediaciones de la ciudad de Heckel-Chacán, donde algunos pobladores se llevaron tambos y costales de este producto, pero otros se dieron a la tarea de robarse piezas mecánicas como los acumuladores. De acuerdo con la información, el accidente se registró poco antes de las 9 y media de la mañana, cuando el conductor de un tráiler cargado con almidón perdió el control de la pesada unidad y se salió de la cinta asfáltica para luego impactar varias señales de tránsito y terminar semivolcado a un costado de la carretera. De inmediato, una turba de pobladores, la mayoría sin cubrebocas, se lanzaron para recoger los costales, que salieron disparados, y otros a forzar las puertas de la caja para sustraer la carga. Algunos sujetos más aprovecharon para desmantelar la unidad, robarse las baterías del camión y regresar para continuar con el saqueo y la rapiña de los tambos cargados con almidón. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.